Soy el padre Agustín José Spezza de La Plata, Argentina. Evangelio de hoy es Marcos 2, 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre, para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado, dice el Evangelio de hoy. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Esto parece que, como dice el Evangelio, alteró sobremanera a los fariseos, que eran escrupulosos y exagerados con las miniedades rituales, pero se olvidaban de lo más importante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante, dice Jesús en el Evangelio? La justicia, la misericordia y la fe. Esto hay que hacer, esto hay que practicar, dice Jesús, sin omitir aquello. Por lo tanto, le dijo, conductores ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque purificáis lo exterior de la copa y del plato, mas el interior queda lleno de rapiña y de iniquidad. Fariseo ciego. Comienza por limpiar el interior de la copa y del plato, para que también su exterior se purifique. En primer lugar, el Señor condena aquí todo ritualismo formulista, pero vacío de contenido. Porque la religión no son las fórmulas, sino que la esencia, el contenido de la religión, es precisamente el espíritu que la anima. Así lo enseñó la mujer samaritana Jesús. Ha llegado la hora, le dice, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre desea que los que adoran sean tales. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¡Qué sabio cuánto nos enseña el Evangelio! Lo prueban las mismas palabras de Jesús que en todo el Evangelio son un continuo anatema contra el carnalismo superficial de la hipocresía. Y nos enseña así el Maestro cómo se debe practicar la verdadera religión. En efecto, como dice el Señor, hay que adorar primeramente en espíritu. Es decir, como dice hermosamente Straubinger, en lo más noble y lo más interior del hombre. Así lo afirma San Pablo. Los que viven según la carne, piensan en las cosas de la carne. Más los que viven según el espíritu, en las del espíritu. Y así le respondió también al fariseo que quería tentarle amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Segunda parte. En verdad. Dios, que es la misma verdad, odia las apariencias, odia la ficción, la mentira, el engaño. Y como dice San Pablo, que hay que festejar solo con ácimos de sinceridad y de verdad. Y no como aquel pueblo que denunciaba a Dios por boca de Isaías. Este pueblo se me acerca solo con su boca, y solo con sus labios me honra, mientras su corazón está lejos de mí. Y el temor que me tienen no es más que un mandamiento de hombres, cosa aprendida de memoria. No sirven de nada las fórmulas de memoria, sino brotan del corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca de Sir Agustín. Fustiga el Señor también la costumbre de aquellos que oran para ser vistos en las sinagogas, o en cualquier lado, en nuestros templos. Cuando oráis, dice, no seáis como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo, ya tienen su recompensa. Ya te aplaudieron acá, pero perdiste el mérito allá. Mira, esto nos enseña que las cosas hay que hacerlas solo para Dios y no para que nos vean y nos aprueben. O aquellos que proclaman sus buenas obras, cuando pues haces limosna, no toques la bocina, dice Jesús, delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser glorificados por los hombres. En verdad, os digo, ya tienen su paga. Jesús nos enseña y recalca con esta revelación a no anteponer lo que se ve a lo que no se ve. Así lo decía San Pablo, no ponemos nosotros la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque lo que se ve, las cosas que se ven son temporales, o sea, de aquí abajo, más las que no se ven son eternas. Sin dejar de ser realistas y teniendo los pies bien sobre la tierra, los cristianos que seguimos al resucitado, no ponemos nuestra confianza en las cosas de abajo, sino las de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, dice también San Pablo. Como dice Straubinger, hay que preferir lo interior a lo exterior, lo espiritual a lo material. De ahí que hoy y nunca sea fácil conocer y juzgar a una persona por lo exterior, y menos conocer, continúa, el verdadero grado de unión con Dios que tiene un alma. Y de ahí nuestra incapacidad a veces para juzgar tan equivocadamente a los demás. Y que por eso no sepamos juzgarla, como es que ves la paja que hay en el ojo de tu hermano, dice Jesús, y no ves la viga enorme que está en tu propio ojo. Porque las almas le agradan al Señor según su mayor o menor rectitud y simplicidad del corazón, o sea, según su infancia espiritual, y ese es el más grande en el reino de los cielos, el que se hace como un niño. Si no os hacéis como estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, continúa Straubinger, para ponerse en contacto con Dios, cuya naturaleza es espiritual, el hombre ha de poner en juego todo lo que tiene de semejante a él, toda su actividad espiritual, que se manifiesta en la fe, la esperanza y la calidad, las tres virtudes teologales. San Juan de la Cruz aprovecha este pasaje para exhortarnos a que no miremos en que el lugar para orar sea de tal o cual comodidad, sino al recogimiento interior. En olvido, dice, de objetos y jugos sensibles, o sea, de la sensibilidad, de la sensiblería. En efecto, si Dios es espíritu, ¿qué pueden importarle en sí mismas las cosas materiales? ¿Acaso, dice el Señor en el Salmo 49 a los judíos necios, ¿acaso he de comer yo la carne de los toros? Dice él, refiriéndose a las ofrendas que le hacían. Lo que vale para él es la intención del corazón. Jesús le reveló a Santa Gertrudis que cada vez que deseamos hacer alguna obra para agradar a Jesús o a Dios, Padre, aunque no podamos realizarle, vale tanto como si ya lo hubiéramos hecho. Y esto porque el que ama no busca regalos por interés, sino que lo que aprecia es el amor con que están hechos esos regalos. Los hombres ven las apariencias. Dios ve el corazón, le dijo Dios a Samuel. En segundo lugar, la caridad. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado está al servicio del hombre y no al revés. Lo que el Señor condena, sobre todo en los fariseos, es la falta de caridad, de misericordia, ya que ellos convertían, como dice el Padre Castellani, la religiosidad en una monstruosa caricatura. Y el Señor les recordó a los fariseos, por ejemplo, lo que hizo David, que cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, entró David en el templo y sacó los panes que solo pueden comer los sacerdotes y se lo dio a sus compañeros. Esa es la verdadera religiosidad que Jesús nos enseña. La religión al servicio de la caridad, especialmente a los más necesitados. Y así lo afirmaba San Vicente de Paul. El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo y hay que prestarlo sin demora. Por esto, si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre un medicamento, un auxilio cualquiera, id a él con el ánimo bien tranquilo y haced lo que convenga, ofreciéndoselo a Dios con una prolongación de la oración. Y no tengáis ningún escrúpulo ni remordimiento de conciencia si, por prestar algún servicio a los pobres, habéis dejado la oración. Salir de la presencia de Dios por alguna de las causas enumeradas no es ningún desprecio a Dios, ya que es por él por quien lo hacemos. Decía el santo, Dios creó al hombre por amor y lo puso al centro del universo para que todas las demás cosas de la tierra estuviesen a su servicio y él estuviese al servicio de Dios. Así lo expresa el Génesis. Y lo más maravilloso es que, además, lo hizo a imagen y semejanza del mismo Dios, como rey de la creación. Y cómo será el amor que nos tiene, que incluso preferió a los hombres y no a los ángeles para hacerse hombre en la encarnación, en el seno purísimo de María, y llegar al extremo de morir por nosotros en la cruz. Y aunque después el hombre por el pecado se degradó, Dios Padre nos dio la muestra de amor más extrema. Envió a su Hijo, Jesucristo, que es Dios como él, a la tierra para salvar a los hombres. El nombre de Jesús le fue dado a María en la Anunciación por el mismo Dios. A través del ángel Gabriel, Jesús significa Dios es salvación. Por lo tanto, Jesús es, por antonomasia, el salvador de los hombres. No hay un sistema político, ni filosófico, ni teológico que está al servicio del hombre como es la Iglesia Católica que Cristo fundó sobre Pedro. Hoy en día, incluso, más que el siglo pasado que fue diabólico, nos encontramos ante una guerra fría y despiadada contra el hombre. Pero más letal y cínica que las anteriores. El hombre, hoy más que nunca, es objeto del odio de la mayoría de los gobiernos manejados por el nuevo orden mundial. O mejor dicho, por el mismo diablo que por envidia al hombre introdujo la muerte en el mundo, dice el libro de la sabiduría. Él es el que odia al hombre. El homicida desde el principio y el príncipe de la mentira y se sirve de sus lacayos para realizar su obra que es la cultura de la muerte. Denunciaba a San Juan Pablo Magno exterminando a la humanidad con la herramienta más satánica que pueda haber, el aborto. No hay crimen más monstruoso donde los grandes negociados que ignoran totalmente al hombre, aunque los sistemas políticos lo exalten muchas veces, pero solo para usarlo y luego empobrecerlo, usan al niño del vientre de la madre, podemos decir, para cortarlo en pedacitos y venderlo incluso como cremas de belleza, etc. La eutanasia, la ideología de género, la gran pobreza y miseria que sufren infinidad de hombres sobre nuestro planeta por el egoísmo de algunos pocos. Es bien del demonio. Y por otro extremo, somos testigos hoy en día de otra herejía, la idolatría de la tierra en detrimento del hombre. Un falso teólogo, podemos decir, de nuestros tiempos, llegó al extremo de decir que el ser humano es la gran amenaza para la vida de la tierra. No nos olvidemos, hermanos, que la naturaleza fue creada para el hombre y el hombre fue creado para Dios. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, decía San Agustín. La María Santísima nos enseña a vivir la verdadera caridad porque ella es la gran maestra de la vida interior.